Llegó el momento que todos hemos estado esperando. Uno de estos chicos le dará el triunfo a su coach y recibirá un premio de 50 mil dólares en efectivo presentados por AT&T al ganador para lograr sus sueños y continuar su educación. Más un contrato para grabar una canción y un video con Universal Music Group Latino. A respirar profundo. Porque el ganador del título de La Voz Kids 2015 es... 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sebrador de hermanitos, cómo se siente de haber ganado! ¡Has logrado tu sueño! ¡Me siento súper feliz! Yo estoy súper feliz. No tengo palabras. No tengo problema para nada. ¡Es el ganador de la voz! ¡Kiss the Skill Kids! ¡Oh, my God! ¡I'm so excited! ¡No me lo puedo creer! Te felicito, te lo mereces, haces un gran papá. Que cada vez viva esa hermosa carrera que se te presenta, que tengas muchísimo éxito. Te lo mereces. ¡Arriba! No puedo, no puedo, no puedo. Así llegamos al final de una gran temporada de La Voz Kids. Pero el próximo año nos encontramos aquí una vez más. Gracias a usted por la sintonía. Y los esperamos en la cuarta temporada. Chao, pescado. Ahora quédense con un especial de Suelta la Sopa Extra, pero antes los dejamos con la voz del ganador de La Voz Kids 2015, John A.L. ¡Aplausos! 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 Sigue, sigue, sin problemas, ¿pa' qué salen esas menas? Ok, esa nena, cogía dos revistas de telenovelas, se quitó el camisón, con sus pies, pero estaban los rayos, estoy, me quedo pasmado. Cuando esa princesa pasó por mi lado, la miré con ganas, con esa carita de coma. Ella viró, ella pasó, no ventró. Ella se volteó con una sonrisa, tengo que bailar con esa muñequita. Es mi hijo, se brinca, se rira y se sacarla a la pista. Y cuando llegué ahí, llegó el tiburón y cagó y se fuiste. Ahí está, el tiburón. Ahí está, el tiburón. Será ya el bojo, el tiburón, el tiburón. ¡Aplausos! ¡Aplausos!